¡Hola, coche platillos! ¡Muy buenos días! ¡Hoy nos vamos a hacer recados y al parque! ¡Es verdad! ¡Es verdad que nos vamos! ¡Muy buenos días, coche platillos! Hoy estamos a Jueves 30. Hoy me he levantado súper súper pronto, pero mega pronto. Yo creo que he trasnochado porque llevo como desde las 4 y media de la mañana, hace un día de la mañana, despierta. No he conseguido dormir. No sé, antes de tener a la niña era una marmota, me podía tirar todo el día durmiendo, pero últimamente como que tengo insomnio y me cuesta muchísimo dormir. Muchísimo. Y el caso es que no me siento luego durante el día cansada, sino me siento bien, me siento como antes. No sé. Cosas muy extrañas me pasan. Así que he hecho la casa antes de que Jonathan se fuese a trabajar. Luego ya pues he desayunado y me he quedado con la Peke en la cama. Pero nada, la Peke no ha tardado mucho en despertarse. Así que como ya tenía todo hecho y tal, pues nada, pues la he cambiado. Y digo, vamos a dar una vuelta al parque que hace un día muy bueno. No hace ni un día de calor, pero se está realmente bien. Y yo qué sé, es que mira qué naturaleza tenemos, de verdad. Es día como para irse a dar una vueltecita. Así que pues eso, pues he decidido venir a dar una vuelta y a hacer los recaditos. Es súper pronto, así que me va a dar tiempo a todo. Luego subiremos a casa. La cambiaré a la Peke. Y también me cambiaré yo porque vamos los dos en sándal. Y luego nos vamos a ir a la casa de los George's a comer. Bien, como Jonathan el viernes en teoría no trabaja porque es el día del trabajador. También aquí el día 2 es el de la Comunidad de Madrid. Y pues aquí en Madrid lo llamamos el Puente de Mayo. Pues lo que vamos a hacer... Lo que hace Jonathan es que hoy jueves dobla todo el día entero y trabaja todo el día entero supliendo el viernes. Y nosotros pues también suplimos el viernes por el jueves y nos vamos a comer a casa de los abuelos, que es lo que normalmente hacemos los viernes. Y luego como pues eso, para suplir, para hacer un poquito lo que solemos hacer, pues me ha dicho mi abuela de que le acompaña al centro comercial, que nos bañamos en el centro comercial porque quiere mirar lo que es una chaqueta o una rebeca o no sé qué, la verdad, para la boda bautizo. Porque dice que no tiene ninguna para su vestido. Patatín patatán. Y nada. Para mí es una mala idea porque siempre que voy a un centro comercial, peco. Es que peco, es que es inevitable. Da igual donde entre que peco. Peco. Así que no me gusta la idea mucho. Porque siempre es que, mira que me dice mi abuela, no Tamara, venga, vamos, venga. Pero es que no puedo, no puedo. Soy muy aprensiva. Y necesito ir a ver las cosas de la nena. Necesito ir a cotillear simplemente. Así que, pues eso. Eso es lo que haremos. Por lo menos no nos aburrimos todo el día solas. Que para eso se trata lo de ir a la casa de los abuelos. Que así, si siempre estoy con alguien, me lo paso bien. Y pues salgo con mis abuelos y aprovecho para pasar el día con mis abuelos. Que no sé si os pasará a las que ya os habéis independizado. Pero yo a veces echo de menos mi habitación de casa de mis abuelos. Y echo de menos estar con mis abuelos tanto rato. Echarme por las noches a ver una película con ellos. Sobre todo con mi abuelo, porque mi abuelo y yo somos muy de ver cine. Pues echo de menos eso. Cuando alquilábamos películas o las veíamos en el Canal Plus por las noches comiendo pipas hasta las tantas. Pues eso, no sé. Yo echo mucho de menos eso. Estar tumbados en el sofá con mis abuelitos. La comida de mi yaya, que es la más rica del mundo entero. Su cocido madrileño. Ay, qué rico, qué rico. Sus lentejitas con arroz. También, yo qué sé. Cuando mi abuela y yo nos poníamos en la terraza, ella leía. Yo qué sé, estudiaba o lo que sea. Esos pequeños detalles que hacía en el día a día. Pero que son los detalles que realmente hace la convivencia. Hace las cosas especiales y no sé, todo. Es que lo hace todo, la verdad. Y yo echo muchísimas cosas de menos de ellos. Así que seguro que me está viendo mi abuela. Cuidarse mucho, que os necesito durante muchísimo, muchísimo tiempo. Porque os super amo. Vamos, no sé qué haría yo sin vosotros, la verdad. ¡Gracias! 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 Hola 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 Lidia Ahora nos dirigimos al gimnasio a un gimnasio que tenemos aquí cerca donde dan matronatación porque tengo ya decidido y pensado que voy a llevar a la nena a natación creo que viene genial tanto para ella, para su desarrollo como para todo absolutamente todo, la natación siempre la aconsejan absolutamente para todo pero también para relacionarse con más nenes y a ella le encanta ver nenes se lo pasa genial, se lo pasa pipa le sonríe, es súper sociable así que voy a coger ya la matrícula para apuntarla al mes que viene Jo chicas que mala suerte que acabo de tener porque se han acabado todas las plazas y hasta septiembre no vuelven a salir plazas para matronatación así que tengo que preguntar a finales de agosto o principios de septiembre para para apuntarla lo que pasa es que yo ya tenía pensado apuntarla para los seis mesecitos pero bueno es un poquito putada por otra parte no me preocupo porque en junio acaban las clases aquí o sea de matronatación y nosotros tenemos pensado pues irnos de vacaciones y eso así que tampoco no sé si le sacaríamos mucho mucha ventaja pero bueno también voy a preguntar a a una escuela de matronatación que hay aquí en mi pueblo a ver si con un poco de suerte hay para la nena y si no pues me esperaré hasta septiembre es que no queda otra y no quiero salirme fuera de lo que es mi pueblo porque si no luego me da mucha pereza el ir y sé que al final no acabaría yendo así que bueno tampoco por unos mesecitos más no va a pasar nada acabo de salir del centro comercial bueno ya hemos ido a casa nos hemos cambiado y todo y he venido corriendo al centro comercial porque tenía que cambiar una cosita mía y bueno pues ya aprovecho y le cojo a mi abuela lo del día de la madre porque la voy a ver hoy y no creo que la vaya a ver el domingo me da a mí la sensación de que no la voy a ir no la voy a poder ir a ver el domingo porque supongo que lo celebraremos también como en mi primer día de la madre si chicas estoy super ilusionada así que supongo que haremos algo especial que saldremos por ahí y eso así que bueno pues aproveche y se lo doy hoy y nada le compro una cosilla luego os la enseño que voy sofocada disponemos a salir con los piecitos fuera hoy Martina y yo vamos vestidas iguales me las voy a enseñar lo que le hemos regalado Martina y yo a mi abuela pero es el día de la madre hemos comprado estas adidas super chulas adidas no estas Nike super chulas de running porque como ella anda mucho y es muy saludable pues le venían genial porque las suyas ya estaban rotillas y están muy chulas muy chulas no pesan nada me gustan un montón yo y yo pensándome comprar otras están super chulas y muy bien de precio la verdad y nada pues estamos esperando a que mi abuela se cambie para para irnos al centro comercial que quiere mirar una chaqueta o algo para el día de la bautiza no se que le quedara te queda mucho abuela saluda te ha gustado el regalo? si, gracias mientras que mi abuela sigue viendo a ver si ve la cazadora de sus sueños ya nos hemos recorrido medio parque sur yo he pecado ya he comprado unas cosas en Zara y H&M a la nena que ya os enseñaré me voy a parar en el Starbucks a tomarme un frappuccino porque yo ya no puedo más mi abuela creo que tiene más vitalidad que yo así que me voy a tomar un frappuccino porque tengo unas ganas terribles y encima estoy un poquito mala de la garganta y me duele un montón no se si me pasa y la peque? os enseño la peque? no se si pues estoy esperando a mi abuela a ver si sale ya porque vaya ritmo que tiene yo no la puedo seguir es imposible seguirla a esta mujer así que yo estoy aquí comiéndome mi tomándome mi frappuccino con un mafi de vainilla irresistible todo es ver Starbucks y me vuelvo loca no se que tendrá Starbucks que de verdad que aunque sea caro todas pecamos osea a todas nos gusta es el mejor café el mejor frappuccino todo es que está riquísimo de verdad me vuelve loca así que a ver si mi abuela sale de una vez y nos vamos de aquí porque yo ya estoy cansada de toda la tarde en el centro comercial vamos es que yo no me imaginaba decir esto nunca en mi vida yo cansándome de estar en un centro comercial viendo ropa pues si me he cansado la peque está dormida se ha dormido tres veces desde que llevamos en el centro comercial así que imaginaros y ahora vamos a ir a ver a Joni al trabajo para que vean sus compañeras de trabajo a la peque y ya pues nos iremos a casa digo yo no se a ver que planes me tiene mi abuela preparados asi que nada me quedo aquí disfrutando bueno pues ya nos vamos ya por fin mi abuela ha encontrado la chaqueta para la boda bautizo que madre mía lo que nos ha costado de la marinera asi que bueno la peque va a dormir se habrá dormido como tres veces en esta tarde ¿verdad? y se ha despertado es eso se habrá despertado dormido despertado dormido y nada ya nos vamos para para eso para casa que ya va siendo hora que hasta que lleguemos a casa ya es aquí mi torre si y cuéntanos como es tu chaqueta es blanca de torre cortita de manguita media no es larga es tipo torera torera un poquito mas larga que la tipo torera un poquito mas larga un manga tres cuartos no es una manga larga y no lleva botones se abrocha con un con un lazo con un cordon blanco del gorlet muy mono pues si es muy bonita si en la actualidad todas las ropas caras una es mas cara que otra si una es mas cara que otra porque tenemos gustos caros es nuestro problema ya si tenemos un gusto demasiado exquisito que asco eh todo barro y bueno no nos has contado como son tus nuevas Nike para ir a andar con tus caminatas con la Tari las nuevas Nike son color azulete como macetas te han gustado si no te esperabas tu que para el día de la madre unas zapatillas no porque porque siempre le regalamos joyas o le regalamos siempre son flores son libros un detallito de estos pero es que desde que tienes el iBook pa que te vamos a comprar un libro no 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 claro es tonteria porque ya solo lees en el iBook no lees en en el en papel tengo tropecientos libros para leer lo bueno es ahora mismo por ejemplo así que nada pues eso ha sido nuestra tarde chicas nos vamos a despedir hasta la próxima hasta la próxima cuchufletillas como es adios cuchufletillas uy cuchufletillas uy cuchufletillas jaja pues bueno tu bueno pues acabamos de venir de ver a Joni de trabajar que está currando el pobre mío y dobla todo el día entero y como el centro comercial donde hemos venido pues estaba bastante cerquita de donde él trabaja pues nos hemos decidido a venir la Peke y yo y bueno pues nos hemos decidido venir la Peke y yo estaba dentro del trabajo así que no podía grabar obviamente y eso y nada ya os hemos enseñado algunas compañeras que todavía no habían visto a la Peke compañeras que sí que la han visto porque tenemos más contacto con ellas y bueno Joni pues encantado se le caía la baba con sus dos mujercitas pero vamos con la niña muchísimo más obviamente que se parecía a mí que mira que es igual de simpática que yo que mira como se ríe vamos le he tenido que dejar un babero de la niña porque es increíble así que ya son las 7 de la tarde aunque no lo parece porque hace un día buenísimo yo voy en manga corta y todo o sea hace un día espléndido nos vamos ya a ir a a casa porque nos quedan por lo menos nos quedan 45 minutos de trayecto pero ahora jodo me gustaría irme con Joni estoy me gustaría estar ahora mismo con él somos muy ñoños eh somos muy ñoños bueno con chifletillas que la peque y yo nos vamos ya para casa y dejamos a él en el trabajo a papá ¿verdad hija? ¿verdad? a ti te da bastante igual ¿verdad? déjale a papá ¿sí? te da bastante igual ¿te da bastante igual dejar a papá? te da bastante igual dejar a papá ¡qué mala! ¡qué mala Martina! ¡qué mala Martina! ¡quau chupletillos! luego nos vemos Pues ya por fin estamos llegando a casa La verdad es que ha sido un día súper ajetreado No he parado Ya veis que me he despertado hoy súper pronto Nos hemos dejado al parque Ya hemos hecho recados Luego hemos ido donde mi abuela Ay, qué oscuridad, por Dios Luego hemos ido donde mi abuela Luego al centro comercial Luego al trabajo de Johnny Que hemos salido a las 7 de trabajo de Johnny Y son las 8 y 20 pasadas Así que Hoy no he parado Y ahora me toca Bañar a la niña Y no sé qué vamos a cenar la verdad Porque tenemos que ir a la compra Puesto que no tengo prácticamente nada Qué cansancio de verdad Hoy es un día de esos que es súper súper cansado Yo no puedo más Lo primero que me apetece es quitarme los zapatos Y me hace los piececitos así Madre mía Dios Bueno, pues en realidad No sé cómo está quedando el vlog Si os está gustando No os está gustando Porque la verdad Es que es un día normal y corriente Más cotidiano Y pues la verdad es que No sé si os gustan este tipo de vlogs O sólo cuando hacemos algo un poquito más especial Estaba volviendo a pensar en retomar Los vlogs más diarios O sea, más de día a día Así que habré pues algún día Que no lo haga porque A lo mejor me quedo en casa No hay nada que grabar O porque No me apetezca sinceramente Ir con la cámara en mano Pero no sé Sí que estaba pensando en retomar más Los vlogs Y eso Pues no sé Ya me comentaréis Si os apetece Que haga vídeos un poquito Estos son lentejas que he hecho Son lentejas que he hecho con mañana Bueno, es estofado de lentejas Porque a Janina le gusta Le gusta estofadas Y las hago súper calas Tengo que pasar Tengo que hacer un sofrito Con la verdura y todo Luego batirlo por la batidora Y lo he hecho con lentejas Bueno Es un sofrito Es un lentejas Estofado de lentejas Bueno Pues eso Que no sé si os gustará Este tipo de vídeos Si os aburrirán Si no Me lo dejáis en la cajita De Si queréis que vuelva a retomar Un poquito Lo que son Vlogs más diarios De mi día a día O si preferís Que solo sean Cuando haga Hacemos cosas especiales Porque esto es Como Siempre un poquito Más de lo mismo Pero también algo O sea A lo mejor Os parece muy Muy pesado No sé Estoy hecho bien La verdad Por eso No sé si volver a retomarlo O no volver a retomarlo O sea Y nada Yo Ya estoy preparada Con mi botella de agua Mira fresquita Así que Pues eso Voy a recoger Un poquito Cosas que tengo Por el medio Como el pijama De la nena De su mañana Poner una lavadorita Hay que mirar En mi casa Esto sí que es raro En mi casa ¿Eh? Ya veréis Ya veréis Ya veréis No tengo el tandenero Eso es por Una sesión de fotos Que hicimos aquí Con la peque Y dibujó Johnny Una especie De De cabecero De cama Porque pusimos aquí Una alfombra blanca No sé Unas fotos muy bonitas Que hemos hecho Y pues eso Pues lo tenemos ahí Que no tengo ropa Ahora sí Tengo un montón De plancha Que no Que no tengo De planchar Tampoco Que la plancha ayer Tengo que poner Una mini lavadora De ropa de la niña Así que puedo sacar El tendedero chiquitito Y ponerlo ahí Sin que moleste Parece mi casa Muchísimo más grande ¿Eh? Mirad 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 Eh Que no tengo tendedero Parece mi casa Más grande Que feliz estoy Que feliz estoy Eso es lo que te da El despertarte A las 5 de la mañana O sea Es mi locura Bueno Pues eso Voy a quitar cositas De por medio Os quiero Os quiero mucho ¿Y esto qué será? Cuchufletillas ¿Y esto qué será? Solo os puedo decir Que es el mejor Secreto De una novia Estoy chiflada O sea Yo no sé Ni cómo me aguantáis Ni cómo veis mis vídeos Ni cómo os suscribís Si es que estoy Majara Perdida Hasta muere La intriga Pues ya Quedan 9 días Y me caso Pero no con esta uña roja Así podrida ¿No? Me las voy a pintar Chulis Bueno chicas Siento mal Si se me ve un poquito mal Y eso Es que Tengo todas las luces Apagadas Y se ven mal Pero bueno Por lo menos Espero que Que me oigáis bien Pues como podéis ver Ya he bañado a la peque Y todo Y se ha quedado Fritísima Mira que cosita Más bonita De niña Bueno Pues se ha quedado Frita Yo la verdad Es que de repente Ha sido así Como de repente Me ha empezado A doler un poco La garganta Estoy súper congestionada Me duele la cabeza Los huesos No sé si estoy cogiendo algo Porque Jonathan Ha estado toda esta semana Malo En fin Yo pensaba Que podía ser Gripe estacional Porque yo A la primavera Pues tengo alergia A todo Pero bueno Así que Nada Yo me quedo aquí Con la peque Esperando a que Jonathan Venga de trabajar Para cenar Y nada Un besote Muy muy grande A todas Muchísimas gracias Por vernos Como siempre Espero que os haya gustado Si es así A like Un besito Muy muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero muchísimo Cuchublequillas mías Mua